Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal al estilo manga Hoy les traigo como dibujar ojos en vista frontal y perfil La técnica que utilizaremos para dibujar ojos en vista frontal será la misma que vimos en el video tutoriales de como dibujar ojo Pero vamos a agregar algunas cosas mas, por ejemplo la base que vamos a tener es un rectángulo mas largo Ustedes gusten del tamaño del rostro de nuestro personaje Y este rectángulo tendríamos que dividirlo en tres partes exactamente iguales Debemos procurar que el rectángulo, no se estoy pensando en triángulos Debemos procurar que el rectángulo este lo mas perfecto posible En caso de que estemos trabajando en digital podemos utilizar la herramienta simetría o la H en este caso Para ver si esta bien dibujado por ambos lados En caso del dibujo a mano normalmente se suele utilizar un espejo Es que no hay mucha práctica Y una vez que tenemos ya el rectángulo dividido en tres partes Usamos lo que vimos en el tutorial pasado Y colocamos los puntos mas o menos donde van a estar Donde se van a curvar, donde se van a curvar los ojos Considerando la simetría, es decir que estén en la misma distancia Estos puntos claro deberían estar todo en la mente Cuando ya uno tiene mas practica Pero para comenzar no estaría mal utilizarlo tampoco Ahí esta Ahorita estoy dibujando en una capa distinta Así que aquí empezamos a hacer las curvas Que ya vimos de la misma manera Y creo que esto sería todo Porque no hay nada mas que agregar En el caso del brillo siempre es recomendable que estén al mismo lado Si estamos dibujando a la izquierda A la izquierda también en el otro ojo Y ya estaríamos, tendríamos acá los ojos Vamos a ver que tal nos quedó Bueno, bueno Si algún ojo nos quedó un poco ligeramente mas pequeño que el otro Tampoco es que vaya a verse mal el dibujo Porque después de todo nos que no somos Tenemos ciertas imperfecciones Y eso le da mas humanidad a nuestros personajes Siempre y cuando estas diferencias no sean muy grandes Ya saben que nuestros ojos van a variar De acuerdo al modelo de rectángulo que estemos utilizando Podemos utilizar algo mas pequeño Si es que no me gustan los ojos muy grandes O queremos que nuestros personajes se vean distintos Utilizamos ojos mas pequeños Igual dividimos en tres partes iguales Para dibujar ojos en vista de perfil Vamos a tomar el mismo rectángulo que utilizamos aquí Vamos a ver Solo necesitamos un ojo Así que vamos a borrarle el rectángulo del otro ojo Y teniendo este otro rectángulo Le vamos a dividir por la mitad Ahora este punto de aquí Este de aquí que estoy borrando Va a tener su lugar aquí ya casi cerca Al final del rectángulo Y este punto de aquí lo voy a colocar Este de acá no se va a mover Así que como si estuviera teniendo la misma dirección Hacia ese punto Voy a modificarlo Debe estar un poco mas abajo que el de aquí Que el de aquí más abajo Así que vamos a borrar ahora si De aquí debe salir nuestro ojo en lista de perfil Aunque esto deben ser curvas o líneas rectas Lo más curvas posible en la parte de arriba Este punto de aquí no va a tocar Va a ser solamente a la mitad Y ya tendríamos nuestro ojo en lista de perfil Solamente le agregamos el iris Este círculo de acá tiene que ser más delgado Que el de arriba Exactamente la mitad en realidad La pupila tiene que estar muy pegado al final Y nos faltaría agregar simplemente Las pestañitas que me estaba olvidando Acá las pestañas que en el anime suelen ser grandes Muy pronunciadas Esa sería Esto sería en vista frontal Frontal Y esa sería la vista de perfil No olviden que estoy programando mi directo Para el día sábado 10 de septiembre La hora ya va a aparecer en el canal Cuando lo programe hoy día En el que voy a estar dibujando En mi celular Por sugerencia de Gatolete Que me lo dejó en los comentarios Y voy a estar dibujando En mi celular En mi Android Y se va a estar viendo En el En la pantalla Vamos a ver si Cuán fácil es dibujar Y si puedo dar algunos conseillos por ahí Ya saben que abajo en la descripción Estoy dejando mis redes sociales Mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Si queréis saber algo más de mi Y de mis dibujos Denle like al video Si es que les ha gustado Dejen sus sugerencias Que siempre son bienvenidas Y suscríbanse al canal Para recibir las últimas novedades Conmigo será Hasta la próxima Y adiós Chao